Aunque aquí está dramatizada, escenas como esta se repiten con demasiada frecuencia en las sociedades de América Latina. Para gritar basta a la violencia contra las mujeres y al machismo, cientos de personas salieron este sábado por las calles de Quito para unirse a la singular marcha de las putas. El porqué de este nombre lo explica la activista Rosa López. La palabra más común que en ese maltrato físico, psicológico y verbal que sale es llamarlo justamente hijas de putas, es llamarlo justamente putas. Esa es la palabra que más ha dolido en el cuerpo y en los oídos y en la parte emotiva, espiritual de las mujeres. Discriminación, violaciones, incesto, asesinatos y vejaciones son algunas de las formas de violencia de género que denuncian estas mujeres ecuatorianas, pero también rechazan los piropos en los que se traduce la agresividad machista como cuenta victoria. No me importa que alguien me vaya a decir así como, reinita, venga, le toco, venga, mi hijita, mamita o algo así. O sea, nadie me va a estigmatizar en este espacio por hacer lo que yo quiera. Además de colectivos feministas, a esta manifestación se unieron grupos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Creen que la violencia hacia lo femenino también recae sobre ellos y exigen cambios culturales para que se respete lo diferente y se termine, dicen, con las fobias impuestas desde la antigüedad. Marchas como estas han recorrido otros países de América como Brasil, Perú, El Salvador, Colombia, Estados Unidos y Canadá.